GUME 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 BOOM BANG BANGÍ WUCHO BADIO WE GONNA RAPIRAB before we tak it slow LET ME ROCK YOU ROCK YOU LIKE A RODEOS IT'S GONNA BE A MUCH MAD BABBOOOOY BABBOOOOY BABBgem Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿Cómo tal? ¡Dale! ¡Oh! So nice to meet you, you say we should go and get a room Mmm BOOM 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 BAH BOOM BOOM BAB ¡Gracias! 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 ¡Gracias!